Muchas gracias Francia, así sí es, estamos acá en mediaciones de la Casa Presidencial donde un grupo de maestros de educación media, el tercer ciclo le denominan ahora cuando nosotros estudiamos era diferente, están solicitando que les paguen lo que trabajan trabajan 36 horas pero les pagan 30, piden la estructura, la Secretaría de Educación son más de 700 docentes que están hoy representados acá de diferentes lugares del país Maestro, su nombre Luis Felipe Dávila Torres Aquí están las cámaras de HCH, denuncie Sí, miren, nosotros somos docentes afectados como usted, bien lo manifestaba de que nuestro acuerdo dice 30 horas, pero nos obligan a servir 36 horas la mayoría de los docentes de que trabajamos en el tercer ciclo, les pagan 36 horas yo en mi caso personal tengo 17 años de estar devengando 30 horas pero a veces por evitar conflictividad con los directores, uno sirve 36 horas, eso es ilegal dice la constitución de la república que igual trabaja igual salario, no puede estar la gran mayoría de docentes del tercer ciclo, de las tres áreas, social y la comunicación, científico, tecnológico y matemáticas devengan 36 y nosotros 30, entonces exigimos la completación de las 36 horas para que sepan las autoridades de dónde son, dónde los busca, cómo les resuelven, dónde van a estar Sí, nosotros estamos acá representados a los 18 departamentos, porque somos docentes afectados de los 18 departamentos yo represento al departamento de Choluteca, le quiero decir que ya tuvimos acercamientos en el congreso con el diputado Giovanni Martínez de Choluteca de Libre y con el diputado Cazaña de Libre Le resolvieron, es que es con educación esto Cazaña envió un comunicado, una misiva a Esponda, directamente decía ahí en buen castellano, cumpla, se completa las 36 horas pero eso es letra muerta, es como echar sal al mar y nosotros ya no queremos hablar con los payasos, queremos hablar con el dueño del circo por eso exigimos que nos atienda doña Xiomara, la presidenta, o en este caso, el expresidente Mel Zelaya Muchas gracias maestro, bueno, ahí está la exposición de motivos de esta toma de la carretera de la calle que una sola vía, solo la vía que viene del Prado hacia la Vía Olímpica la otra ya se ha descongestionado, ya hay tráfico fluido en esta zona compañeros en el estudio, ahí está expuesta la problemática de 700 maestros de media regresamos a estudios de HCI, televisión digital con cámaras de Axel Flores